En este tutorial vamos a ver cómo establecer una alerta en IDUS una vez que ya nos hemos registrado. Para ello accedemos a nuestra cuenta. En este caso nos vamos a autentificar mediante el UBUS y nos logueamos. Una vez que accedemos a nuestro perfil, que lo podemos saber perfectamente porque nos aparece nuestro nombre en la esquina superior derecha. Nos vamos al perfil desde este menú lateral. Una vez que pinchamos en el perfil, si desplazamos un poco hacia abajo, nos encontramos la opción suscripciones de alerta por correo electrónico. Ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar o elegir las colecciones que sean de nuestro interés. Vamos a suponer, voy a seleccionar esta y lo que hacemos simplemente es añadir. Si nos desplazamos hacia abajo podemos ver que ya tenemos añadida. Podemos seleccionar tantas colecciones como nos interese. Voy a seleccionar otra, perdón. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta de ecuaciones diferenciales. Le decimos añadir. Y podemos comprobar que ya tenemos estas dos suscritas. Cuando un nuevo artículo o documento se aloje en alguna de estas colecciones en IDUS, nos llegará un aviso de alerta a nuestro correo electrónico. También podemos eliminar. Cuando ya no nos interese, le damos a eliminar. Por ejemplo, seleccionado, vamos a eliminar la segunda. Y ya está. Y ya solo nos aparece la primera de ellas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por seguirnos. Saludos cordiales. Desde el que hay. Antonio Nulloa.